Y entonces el tipo le dijo que era de Guatemala y yo le dije menos mal que no eres de Guatepeor Chas no se rían de mi, no se rían de mi, estoy chiqueta Dios, yo ayer hice un par de esos así también inspirado por ti Me dijo uno que era de Nicaragua y le dije joder menos mal que no eres de Nicaragua No, 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 no